Yo sé que a usted le han cogido la guama Y a usted también Y a usted también Amigo suscriptor, pero no a esa guama que está pensando Como ustedes pueden ver, la guama tiene una doble connotación Es un fruto raro, extraño, que se da en regiones climáticas entre los 20 y 25 grados En Latinoamérica, en países como Brasil, Ecuador, Venezuela y por supuesto Colombia Un gran saludo a todos los suscriptores Todas las condonaciones a mi madre que me envió estos frutos desde la casa Jacopí, Cundinamarca Este fruto viene del árbol que se llama guamo El guamo tiene diferentes especies Los tipos de guama que hay sobre este fruto son Cajetas, guarumas, guamas guarumas y guamas coper Que son conocidos, tal vez me hagan falta algunos en sus comentarios Si conocen otra especie de guama con otro nombre o de pronto tal vez alguna por conocer Dentro de las guamas coper hay dos especies Hay una especie de guama coper que se da en mi región y es mucho más pequeña Tiende a ser como la mitad de esta y un poco más delgada Si es un árbol de tipo guama cajeto, la hoja tiende a ser un poco más larga Sin embargo, tienes un aspecto fabuloso ¿Verdad que nos encanta su aspecto, chicas? Nos encanta lo guapa que es Igual en su color verde Te resaltará más el verde de los ojos Y su árbol también es muy parecido al ramajudo Pero si llegamos a ver un árbol de guama cajeta Pues resulta que estos árboles son un poco más pequeños No miden los 8 metros El árbol de la guama de río Que es una guama pequeñita No muy gruesa, no más de 5 o 10 centímetros En su copo está concentrado un sabor muy parecido al de la guama normal Por lo que está a la orilla de los ríos Un poco más saladita Ya les cuento por qué esta especie es una de las mejores y más provocativas El árbol de este fruto puede llegar a medir entre 5 y 8 metros Ya sabemos que se da en tierra caliente Regiones entre los 20 y 25 grados Que en cualquier terreno seco, árido, arenoso se da Y la razón es porque hicieron un experimento en México Especialistas en terrenos Y confirmaron que en terrenos arenosos es muy adaptable Y también nace el árbol ¿Pero por qué? La razón es porque en su parte interna Tiene un grado de acidez que es muy adaptable a cualquier terreno Puede sobrevivir sin agua Y aparte de eso, cuando él nace entre sus 5 y 8 metros Pues nos brinda sombrío No solo a las personas, sino también a las plantas que están por debajo de esa altura Cubriéndolas también del exceso de sol Del exceso del viento Algunos lo utilizan para sombrío en las casas Otros lo utilizan para leña Cuando se va a cocinar el melado o para sacar la panela Que realmente es una pérdida Darle sombra al ganado Que nos sirve para sembrarlo cerca de la casa Como sombrío Como protección del aire, de los vientos Lo utilizan para cercas Para poder cercar los potreros Los van sembrando en hilera Para hacer columpios Ya que sus ramas son muy flexibles Y yo lo he hecho en mi casa Otro uso que le dan a ese árbol Es que lo siembran en los cafetales Para producir sombra Por lo que les contaba Que es muy ramajudo Y eso hace que proteja todo el café que está alrededor Cuando se hacen estas siembras de árboles Es recomendable que entre cada árbol que usted siembre Está entre 4 y 6 metros de distancia en cada uno Digamos que del grosor Puede llegar a medir entre 5 y 8 o 10 centímetros de ancho De pronto un poco más 20, 30, 40 Dependiendo la edad del árbol Es un árbol duro Resistente Del cual uno se puede trepar Y resisten las ramas Esta guama la quise traer Para dar a conocer Porque es una de las más largas especies que se da Y bueno, tal vez el terreno le ha hecho muchísimo O le ha gustado muchísimo al árbol Y ha producido unos frutos inmensos Vamos a medir cuánto mide esta guama Bueno, entonces vamos a medir la guama Y esto tiene En su largor tiene 58 centímetros de largo 58 centímetros de largo De las pocas que me quedan porque ya las estoy acabando Y ya se están secando Entre 50 y 58 centímetros de largo Mide una guama Ahora, el grosor de esta guama Puede llegar a medir De esta especie Entre 3 centímetros de ancho Cuando la guama se seca Ahora quiero que observen Estas son las semillas Cuando se están secando Estas semillas al momento de sembrarlas Este es el color O el estado en que toma la guama Cuando se empieza a secar De este porcentaje de copos Que ustedes lleguen a observar acá Casi el 90% de estas semillas Que ustedes observan aquí Son sembrables Y nacen en su mayoría Lo que pasa es que hay que saberlas sembrar Porque esto tiene una forma De sembrarlas Es decir Esto hay que saber Que esta hendidura Se siembra Hacia la parte de abajo Porque si no Quedarían las raíces para arriba Y por ende La semilla se va a morir Esto Cuando cae al campo Se descompone Y se convierte en abono Alrededor de su propio árbol Cuando las guamas No son cogidas O recogidas De su propio tallo Ahora Les voy a mostrar Cómo partir una guama Las pequeñas Pues fácilmente Uno las dobla Las dobla Y las parte Hay dos formas Usted puede utilizar un cuchillo O la más práctica Usted la toma En sus dos extremos Uno Y dos Y la va a coger De esta forma Y va a llegar Hasta acá Y le va a hacer presión Y ya Está partida de la guama Ahora Quiero que observen La cantidad de copos Que puede llegar A estar dañada Esta guama Por lo que ya lleva Un par de días Acá Ya se está secando Pero Quiero que observen En su cantidad De copos Lo deliciosa Y el estado De esta guama ¿Por qué Esta guama En su mayoría Los copos Están de buen estado? Pues porque resulta Que la capa Que la protege De esta especie De guama copera Es mucho más gruesa Que una guama Común y normal De las cuales Ustedes Conocen Los copos Que tiene Esta guama ¿Qué es lo que se come? Esto es un Algodón dulce ¿Sí? Que en su interior Trae esta semilla Que esto no se come Ligeramente Se abre con los dientes ¿Sí? Se le quita la carnosidad Se saca el copo Se lleva a la boca Y se come Sin tragarse La semilla Que es esta negra Por si no sabían Comer guama Tiene beneficios Para su salud Pero de esta guama No de la otra Los beneficios Que tiene el almendro De este fruto Allá internamente Son los siguientes Sirve para la diabetes Es de operéptico Y en el Amazonas Los indios Lo utilizan Para sanar heridas ¿Qué hacen? Cogen el cogollo Las hojas frescas Del árbol Las toman Las cocinan Y esa agua fresca La colocan En las heridas Para refrescar Y también Para cicatrizar Bueno Adicional de ello ¿Sabía también Que la guama Es utilizada En el tema gastronómico? Pues ¿Cómo lo hacen? Cogen El almendro blanco El dulce blanco Le quitan la pepa Y esos copos Los meten En una olla Con un poquito De agua Un poquito De azúcar Sabiendo que Ella ya tiene azúcar Y la ponen a cocinar Luego Lo dejan enfriar Lo mezclan Le agregan Un poquitico De leche A su gusto Y ya está El postre De guama Algún día Lo van a probar Y sé que van a querer Repetir Una y otra guama Y comerse Muchísimas Si come demasiadas Posiblemente Le llegue a doler El estómago ¿Sí? Porque todo depende De la adaptación Del organismo Que esté preparado Para recibir Este almendro Aunque él es muy fresco Es muy natural Es dulce Por lo menos Aquí en Colombia No se conoce Una empresa Dedicada A la fabricación De productos gastronómicos Como postres O dulces De este fruto Adicional de ello Les voy a contar Las anécdotas De cuando uno está En el campo Yo soy del campo Uno es pelado Es chino Y es inocente Por allá En esas épocas En estas épocas Cuando están en cosecha Discúlpenme la palabra Pero es Robar las guamas De los vecinos Es decir Si hay un árbol bueno En algún lugar De su finca O de los aledaños Lo que hace uno es Mirar en qué momento Los vecinos No están Para ir Y comer Este delicioso fruto Que realmente Se da Cada año Es decir Por temporada Y aquí en Colombia Los frutos se producen Entre enero Febrero Marzo Casi en Semana Santa Estamos en plena cosecha Por eso les quise Compartir esta información Porque si ahora Va a ir al campo Ahorita En Semana Santa Pues es el tiempo Para que usted Pregunte O disfrute De este delicioso Fruto llamado La guama Espero también Más adelante En alguna oportunidad Al poderles compartir El árbol Las hojas El tallo Alguna funcionalidad Algo así extraño Sin embargo Si conoce Alguna especie Diferente A este tipo De guama O si de pronto Yo esté equivocado En algo Déjenme sus comentarios Sus anécdotas ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le gustaría Seguir conociendo En el canal? Esto no es mío Simplemente soy Un canal Un medio De transmisión De información Para todos ustedes Que llevan En su corazón A nuestro hermoso Y querido país ¿Verdadero o falso? Verdadero Así que Ojo por ahí Y cuidado Con el doble sentido De si le han cogido O no la guama Esto es Colombia Saludos Chao, chao